Durante el 2019 se han reportado 1.024 suicidios, de los cuales 447, cerca de la mitad, corresponden a niños, adolescentes y jóvenes que figuran como principales víctimas de estos 125 o son menores de 18 años, cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Los niños, adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de los suicidios ocurridos en lo corrido del 2019, teniendo en cuenta los reportes publicados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El mismo informe revela que la población entre los 20 y 24 años ocupa en el primer lugar, destacándose como el grupo de riesgo mayoritario. Obviamente los jóvenes entre los 15 y 29 años, no estoy diciendo que los que están fuera de este rango no sean significativos, pero sí son de alguna manera un rango de edad muy especial, que indistintamente que sea hombre o mujer, hacen parte de este grupo poblacional que se expone mucho y que se vuelven muy vulnerables. Según expertos en salud mental, la conducta suicida tiene una predisposición genética, pero adicional a ello también hay aspectos sociales que aumentan las probabilidades de que adolescentes y jóvenes planeen hacerse daño. Uno, el factor económico, en donde las personas se quedan sin empleo y esto genera en ellos la incertidumbre y pues obviamente cometer el acto. Problemas amorosos, sentimentales, de pareja, que eso también genera obviamente una predisposición para que se tome como las decisiones acerca de cometer el acto. Con 171 casos, Antioquia ha sido el departamento más afectado, seguido de Bogotá con 153, Valle del Cauca con 92, Cundinamarca con 66 y Santander con 56. La zona de los llanos orientales es la que reporta el menor número de muertes por autolesiones. Explica también un aislamiento social, en donde las familias a veces no se comunican adecuadamente, las parejas no, todo es a través de las redes, de la tecnología que a veces permiten que sea más prohibible el aislamiento de las personas y que no les facilite mucho la comunicación de sus expresiones, de las tristezas, de las alegrías. Y el buscar esa identidad grupal la buscan de estas maneras, a través de autolesiones, a través de, como lo hemos visto en algunos años anteriores y aún en día, los retos entre los jóvenes o de alguna manera tener el acceso de vivir una vida digital en comunidad, en los jóvenes también les permite pues brindar o tener un espacio adorno para generar este tipo como de conductas autolesivas. Frente a dichos síntomas se recomienda acudir al médico o a otras fuentes de ayuda, familiares, amigos, docentes, centros de escucha y zonas de orientación escolar y universitaria, entre otros. Desde el Gobierno Nacional se ha dispuesto de una línea de atención en salud mental para cada uno de los territorios en los que atienden profesionales especializados para brindar ayuda oportuna a las personas que lo requieran. Recuerde, siempre hay esperanza, siempre hay una salida.